Hacía calor aquel día Cantemos al Señor Cantemos al Señor Que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria Precipito en el mar, caballo y caballero Mi fuerza y mi confianza De la vida de mi alcanza A los vivos y a los muertos En el Espíritu Santo La Santa Iglesia de la Política La función de los santos El perdón de los pecados La resurrección El perdón de los santos De la calle Y la vida eterna La muerte y a los santos La muerte y a los santos Precipito en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi saludo. Cantemos al Señor, cantemos al Señor, que se murió de placer, por todos los que sufren de justicia, por los suércados y encarcelados, por todos los que se unían a ese desequivo. Ahora que llegas a ellos, el anuncio de la buena noticia, de Jesucristo que fue el recoleto. Amén. 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 Cantemos al Señor, que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria, precipitó en el mar, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación.